La UCI se acaba de pronunciar frente a esa peligrosa maniobra que realizó Nasser Bovani del Team Arkea Sanzik ayer en el premio de Cloret Pais de Lor, donde lo que estamos viendo es algo similar a lo que hizo Dylan Gronewegen contra Fabio Jacobsen en el pasado Tour de Polonia 2020, y es que la Unión Ciclística Internacional condenó enérgicamente esta actuación y dice que impondrá sanciones adecuadas a esta grave falta de compañerismo y sobre todo de que pudo haber sido un accidente terrible durante la llegada del sprint en la 43ª edición de la carrera francesa Bovani empujó contra las vallas allí en la parte izquierda del recorrido al ciclista británico Jack Stewart del Grupama FDJ que como vemos en las imágenes tuvo que frenar para evitarse irse al suelo y pues obviamente hubiera pasado algo terrible en este sprint abro comillas frente a lo que dice la Unión Ciclística Internacional que condena enérgicamente la peligrosa conducta del corredor Nasser Bovani que empujó a Jack Stewart y dice que tendrá unas sanciones para este corredor además explicó que Bovani que fue descalificado por el panel de comisarios de la UCI basándose en las imágenes de televisión se enfrentará a sanciones mayores, la UCI ha decidido remitir el incidente a su comisión disciplinaria y exigir la imposición de las sanciones adecuadas a la gravedad de esta actuación el hecho como les decía pues nos trae a la memoria el grave incidente que vivió el ciclista neerlandés Fabio Jacobsen durante el Tour de Polonia, la Vuelta a Polonia 2020 cuando sufrió una grave caída en el sprint allí en la primera etapa cuando fue empujado violentamente contra las vallas por su compatriota Dylan Gronevegen a más de 80 kilómetros por hora así que esto es inaceptable que Jacobsen que sufrió graves heridas y fue trasladado al hospital donde incluso tuvo que haber introducido un coma pues se sometió ya a una cirugía de rostro que fue algo terrible para él y que incluso no se ha podido recuperar del todo bien este ciclista y también tenemos a un Dylan Gronevegen que ahorita en mayo se le cumple la sanción de nueve meses por fuera de las competencias que le impusieron y va a volver a conocer cuál va a ser la reacción del pelotón frente a este regreso de Dylan Gronevegen y cuando tengamos ya a Fabio Jacobsen también cómo va a ser ese cara a cara algo terrible esto es inaceptable y no se puede permitir en el ciclismo y más una conducta tan peligrosa como la que hizo ayer nacer Boani así que bueno vamos a esperar esas sanciones y sobre todo la reacción de toda la prensa del equipo y del mismo Boani para que explique qué fue lo que hizo y obviamente también tener allí la intervención de Jack Stewart así que vamos a ver qué ocurre amigos les invito a que se suscriban al canal nos apoyen con un like y sobre todo hagan parte de esta familia ciclística chao chao chau 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 chau